Conoce todo acerca de las elecciones en México, entrevistas, información, propuestas, análisis y debate. Elecciones México 2024, camino a la democracia, con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirín. Bueno, le aprecio mucho de manera especial a Lili Tellez, senadora de la República y candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Me he aceptado esta invitación. Lili, pues, muchísimas gracias por estar aquí, hombre. Con mucho gusto, encantada. Muy apretada. Al final de cuentas, pues, yo creo que ya tomaste o retomaste la agenda para estar más tiempo aquí en campaña en el Estado de Sonora. Aunque también tienes que cumplir en México, ¿no? En el Senado. Bueno, primero tengo que cumplir en México. Porque primero tengo que cumplir con el voto que ya me habían dado los sonorenses para ser senadora. Entonces, yo voy a cumplir con eso, encomienda en el Senado, hasta el último segundo. Así que primero es aquello y ahora, pues, soy candidata también. Para mí es doble trabajo porque tengo que venir para acá en los ratos libres que tengo del Senado. Ahora, fíjate que yo siempre he pensado esto, Lili Tellez. Es un privilegio especial el tuyo. ¿Por qué? ¿Eres senadora de la República? ¿Sí? Estás dentro de los cinco enlistados para llegar al Senado por la vía preliminar y además candidata por tierra. Es decir, tú vas a ser senadora nuevamente. Vas a ser senadora por 12 años, Lili Tellez. Pues sí. Es un gran privilegio. Pues no lo veo como privilegio. Lo veo como una enorme responsabilidad. ¿Por qué? A ver. Porque yo soy periodista, entré a la política a los 50 años y si no hubiera entrado a la política, ahorita yo estaría en una situación privilegiada y cómoda con mi trabajo en los medios de comunicación, ganando más y dedicándome a algunas actividades que hace muchos años sueño con hacer. Y todo eso lo he pospuesto para estar ahorita dando la batalla por mi país. Entonces, no considero un privilegio esto, sino una enorme responsabilidad, una muy seria responsabilidad que he cumplido. Y todo, pues tal cual, se establece como una senadora de la República, no como parte del Ejecutivo ni como una empleada del Presidente. Entonces, tal parece que Dios, como lo solicitaste un día, Lili, te va a dar oportunidad de ver a Andrés Manuel en la cárcel o a Hugo López-Gatell. Ojalá, ojalá. Y es donde deberían... Porque mira, en un escaño desde allá vas a seguir, pues, confrontando, ¿sí? En el Parlamento con tu argumentación sólida y valiente, pues, seguramente exigirás lo que tú estás exigiendo de hace rato con respecto al Presidente. Y le añado a Hugo López-Gatell, porque en su momento también te abriste... Sí, lo tengo demandado. Claro que interpuse una demanda contra López-Gatell por los 800 mil muertos en la pandemia COVID. Ahorita son estas responsabilidades de ser senadora en funciones y ser candidata al mismo tiempo. Y tú mencionas que también soy plurinominal. Sí, voy en el número cuatro. Implica que sí voy a ser senadora. Pero también estoy aquí porque quiero ganármelo también con el voto. Hay quienes me han dicho, ¿por qué vas a hacer campaña si ya tienes asegurado? Es que es así como piensan los de Morena, exactamente. ¿Se aseguran el hueso? ¿Se aseguran el cargo? ¿Se echan al sofá? Yo no, de ninguna manera. Tengo que hacer conciencia entre los sonorenses y todos los mexicanos, porque se es senador de la República. No se es gobernador, se es senador de la República. Hacer conciencia de la gravísima crisis en la que estamos por la incompetencia y la perversidad de Morena, que es esta crisis de inseguridad sin precedentes en Sonora. Yo creo que te ratificaron, porque finalmente es una propuesta del Partido Acción Nacional, tu inclusión en el cuarto lugar de esa lista de plurinominales, por la gran capacidad que tienes de confrontación, de esgrimir esos argumentos y con la fuerza que lo haces allá en la tribuna del Senado de la República, Lili. Entonces, yo creo que evidentemente va a seguir ese estilo a partir del próximo septiembre, pero, a ver, ¿va a haber algo más? ¿Tú estás ahí por algo más que uno no sabe? Es que no es que sea ese mi estilo. No sea ese tu estilo, lo que digas que no. Yo me manejo en una confrontación cuando lo amerita la situación. Y siempre he sido así. Clara tenía un programa que se llamaba De Frente aquí hace más de 30 años. En el brusillo, se llamaba De Frente. En Telemax, sí. En Telemax. Cuando la situación lo amerita, hay que confrontar a este gobierno. Cuando ves asuntos que son criminales, por supuesto que tienes que confrontar. Pero yo soy una dulzura en mi casa. Por aquí está tu esposo, habría que preguntarle, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, es cuando se amerita yo este asunto. Lo que sucede es que ha habido cuestiones terribles en el Senado. Veamos lo de la semana pasada, que aquí te lo paso al costo. Morena presenta un proyecto para que a los policías municipales y estatales se les quite la defensoría jurídica cuando están en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por supuesto que me levanté a confrontar. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a golpear más a los policías? Es que no quieren que haya policías en el país. Y los que hay quieren que se salgan de las corporaciones policíacas. Tenía que confrontarlos y defender a los policías. Y lo que no se ha comentado, porque yo todavía no lo he publicado, pero lo voy a decir aquí en tu espacio, es que fue tan fuerte esa confrontación que hice, que tuvieron que echarla para atrás. Ese día yo realmente salí muy feliz del Senado, el jueves pasado. Porque gracias a esa confrontación, hice que se retractaran y los policías de todos los municipios y los estados de México van a conservar la defensoría jurídica en el ejercicio de sus funciones. Sí, correcto. ¿Cómo uno va a meritar una confrontación? Entonces, en el siguiente sexenio, pues ya veremos. Si esto es... Ya veremos. Yo siempre... Nada más una garantía. ¿Tienes demandado a López-Gatell? Siempre que haya algo malo, yo voy a confrontar. Cuando haya algo bueno, pues lo voy a apoyar. A ver, en su momento quedó constancia de un temor del presidente López Obrador a ir al Senado en aquella entrega del... De la medalla Belisario Domínguez. De la medalla Belisario Domínguez. Y a una mujer emblema de la izquierda mexicana, porque tuvo temor de encontrarte ahí. Eso fue lo que dijo, que no iba al Senado porque no quería verme. Y las imágenes tuyas son de una mujer con mucho arrojo, con mucha valentía. Y yo te pregunto, oye, dada la violencia que hay en el país, Lili, tú debes de tener protección definitivamente, porque yo no te veo caminando en la Alameda o en alguna parte. Te van a agredir, caramba. No, a mí la gente me felicita. ¿Sí? La gente me felicitan todas partes del país en las que ando. Acuérdate que estuve, de hecho, buscando la candidatura presidencial. Estuve ocho meses como puntera en las encuestas. Me felicitan en donde ande. La iglesia, el súper, el parque, el aeropuerto, ni se diga. Porque hay mucho enojo contra Morena. Y lo que siempre me dicen es, mi senadora, sin piedad, siga senadora. Y me lo dicen con mucho entusiasmo. Y yo veo en Twitter que es la red social del odio. Ah, bueno, en Twitter, pues es que son unos cobardes en Twitter. Recordándote el 10 de mayo constantemente y hasta que te mueras, caramba. Mira, en Twitter cualquiera se hace el valiente. Cualquiera. Es más, hace un rato me encontré a un par de periodistas que me han insultado en Twitter hasta decir basta. ¿Locales? Sí, y ahorita que los vi se hicieron así chiquitos. Porque en Twitter les sale lo valiente. Es que no es valiente, son cobardes de Twitter. Yo traigo seguridad, pero por otro asunto. Porque tengo amenaza directa de muerte a mi persona. Cuando me dicen, es que no has venido mucho a Sonora, pues por eso. Porque tengo amenaza de muerte. Sí, te dije, seguramente tienes muchas amenazas y algunas de ellas de muerte. Sí, sí, tengo amenaza. Y en particular refiero esta porque esta amenaza, la FGR investigó y localizaron a los que me amenazaron y comprobaron que es algo real. Pero entre la población, entre los ciudadanos, a mí me felicitan. Y los que están con Morena, pues algunos nada más veo que se hacen chiquitos. Algunos me han dicho, yo sí estoy con Morena, pero en una forma respetuosa. Y yo respondo también en una forma respetuosa. Pero, pues, lo de Twitter ni te... Finalmente, dime algo. ¿Qué le ofreces a las y los sonorenses por su voto a tu favor? Lo esencial. ¿Qué es lo que les ofreces? Y yo quisiera que vieras a la cámara. ¿A cuál cámara está? ¿Sí? Para que dijeras finalmente un mensaje, aprovechando este cuestionamiento, Lili. Yo les pido su voto a los sonorenses. En primerísimo lugar, porque tenemos que salir, Sonora y el país, de esta crisis de inseguridad sin precedentes. Nunca México y nunca Sonora había estado tan mal. Nunca había habido tantos muertos. Nunca habíamos visto el territorio mexicano con tanta expansión y dominio de los criminales. Y no podemos vivir así. No debemos vivir así con miedo. Yo les ofrezco lo que ya les he demostrado. Que para mí primero siempre será el bien de los ciudadanos antes que partidos y antes que personas. Porque un senador, lo más importante es que tenga autonomía. Un senador, lo más importante, ya sé que todos saben que hacemos leyes, pero lo más importante es que sea contrapeso del gobierno y que esté vigilando cómo está actuando el gobierno. Bueno, yo ya se los he demostrado. He pagado el costo que sea por hacerlo correcto siempre. Y para nuestro Estado urge la seguridad, urgen los recursos de salud que se han llevado, urgen las estancias infantiles, urge que se regrese el fondo minero, urgen los programas para el campo. Ahorita estaba viendo que la candidata de Morena está ofreciendo garantizar el agua, pero si eso ya está en la Constitución, que ni siquiera ha leído la Constitución. Creo que se llama, pues sí, se llama Lorena Valles. ¿Cómo andas engañando así? Porque ahorita yo tengo una iniciativa pidiéndole al gobierno que declare la emergencia por la sequía. Y Morena dice no, tu partido, Lorena, ustedes dicen no porque no quieren darle recursos a Sonora por la sequía. Yo no entiendo cómo hay tanta desvergüenza de los candidatos de Morena, que son un montón porque ahí también está Movimiento Ciudadano y todos esos. Convoco a mis paisanos, convoco a los sonorenses, a que no se resignen a vivir atropellados por los criminales y con miedo, con las carreteras invadidas, con los campos, con la sierra, en el ámbito de las pesquerías. No se vale, eso no es justo. Los sonorenses tenemos que poner el ejemplo a todo el país de que aquí les vamos a poner un alto. Lili Tellez, eres muy amable por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio de noticias, de invitación para el día de mañana. Recuerde a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, tiempo del Pacífico, y en todas las redes sociales. Como siempre, gracias en cabina a Karina Acosta, Jorge el Curioso García y todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz, Kirin a sus órdenes. Muy buen provecho. Gracias. Esto fue Elecciones México. 2024, Camino a la Democracia, con el periodista Francisco Javier Ruiz Kirin. Los esperamos en la próxima emisión. Una producción de TVD Primera Plana.